Si manejas y pasas por tope y tu auto suena así Te voy a decir cuáles son las partes que generan este problema Estos son perceptibles cada vez que tu automóvil atraviesa caminos irregulares Como topes, como baches Pero antes vamos a explicar el propósito fundamental de la suspensión De manera simple, a menudo se piensa que solo los amortiguadores forman parte de este sistema Aunque son cruciales al absorber los impactos del pavimento También hay otros elementos como los bujes, las rótulas y las gomas Que contribuyen a una conducción más cómoda Estos componentes juegan un papel importante en evitar el desgaste prematuro de los neumáticos Mantener la alineación correcta del vehículo en las curvas y asegurar una estabilidad óptima Lamentablemente, todas estas partes se consideran sujetas a desgaste En mi opinión, los fabricantes deberían ofrecer garantía para estos problemas en los autos nuevos Pero la mayoría de las veces terminamos pagando por estas reparaciones Aquí están las 5 partes de la suspensión que causan golpeteo al pasar por topes o caminos irregulares Número 1, las rótulas Estas piezas se encuentran en las articulaciones de la suspensión Y está conectada con la masa de la rueda Y permite cierto movimiento cuando el auto circula Especialmente en terrenos irregulares o al girar También soporta cargas y movimientos Por lo que tiende a desgastarse fácilmente Los problemas que pueden causar incluyendo crujido al girar la dirección Golpeteos al pasar por bache y vibraciones en el volante En algunos vehículos, estas piezas no se venden por separado Por lo que es necesario reemplazar la horquilla completa La segunda parte son los amortiguadores delanteros Son una de las partes cruciales del sistema de suspensión Y la que más sufre desgaste Su principal función es asegurar que los neumáticos mantengan el contacto constantemente con el pavimento Existen diferentes tipos de amortiguadores Como los de gas, los hidráulicos, entre otros Debido a que absorben el impacto de los baches Son propensos a dañarse especialmente cuando reciben una fuerza súbita La durabilidad del amortiguador depende de su calidad y puede variar significativamente Cuando se deterioran, causa un golpeteo seco y fuerte como el que estás escuchando en este momento Y esto lo vas a notar cuando estés pasando por terrenos irregulares Indicándote que es hora de reemplazarlo La tercera pieza son los soportes del motor El ruido producido por un soporte dañado a menudo no hace pensar que el problema está en la suspensión Pero este ruido suena así Estos soportes tienen la función de estabilizar el motor mientras está en funcionamiento Especialmente cuando se acelera con frecuencia Mayormente son de tipo hidráulico y tienden a desgastarse rápidamente bajo condiciones de aceleración constante Además de causar golpeteos, puede provocar vibraciones crujidas al acelerar Lo que puede llevar a pensar erróneamente que el ruido proviene de otra fuente Número 3 Los tornillos estabilizadores o los pernos de conexión Esta parte se conecta con el amortiguador y el eje Y cuenta con dos articulaciones pequeñas Su propósito es proporcionar estabilidad a la suspensión Tanto en la línea recta como en curvas Al estar asociado al amortiguador, cuando están deteriorados Puede generar ruidos, golpeteos o crujidos constantes Es fácil confundirse estos sonidos con problemas en el amortiguador Pero los tornillos estabilizadores suelen sonar así Ahora, ¿cómo identificamos si están dañados? La mejor manera es de montarlos y realizar una prueba de manejo Si están desgastados, es posible que el vehículo se sienta menos estable Lo que indicará si necesita ser reemplazado o si el problema realmente radica en el amortiguador Por último, tenemos las gomas de las barras estabilizadoras Es decir, los bujes o las gomas de las barras se encuentran en ambos ejes Ya sea delantero o trasero Y debido a su diseño dual, se deforman cada vez que el vehículo pasa sobre baches, sobre topes O otras condiciones ambientales adversas Acelerando así su desgaste Estas gomas tienen la función de mantener la barra estabilizadora en posición Pero cuando desarrollan juego, pueden provocar golpeteos o crujidos Si encontraste útil esta información del video, te invito a darle me gusta y dejar tu comentario Y suscríbete al canal para más información Abajo tienes un link donde puedes acceder a nuestra comunidad de mecánicos Te vemos en el próximo video